Un ataque a tiros dejó una veintena de muertos en el estado de Maine, en Estados Unidos. Una foto publicada por la oficina del sheriff en las redes sociales muestra a un sospechoso armado. La prensa informó que decenas de personas resultaron heridas en el ataque a tiros en la ciudad de Lewiston. El tiroteo ocurrió el miércoles por la noche. La policía dijo que el tirador está huyendo. Según medios, el incidente ocurrió en un centro de bolos y también se informó sobre disparos en un bar y en un centro de distribución de Walmart.